...convenio con Trabaja Perú, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, acabamos de suscribir dos convenios, ya hemos hecho otro más de un muro de contención. Parcón ha sido beneficiado con tres proyectos, uno que es el muro de contención al Arturo de la Toma Toledo, que colapsó en esta última lluvia torrencial Niño Costero, y otro que es un saneamiento de agua y desagüe de Pasaje Santa Rosa, y otro que es en Parcón, que es agua y desagüe Ramón Castilla. Bueno, son tres proyectos que hemos sido beneficiados en nuestro distrito, así como otro distrito más de la región de Ica, cuyos alcaldes también, al igual que yo, en estos momentos estamos completando la documentación sustentatoria y a la vez firmando los respectivos convenios. ¿Cuántos puestos de trabajo? Bueno, son proyectos de aproximadamente medio millón de soles, cada uno, y el del muro de contención, que es un millón doscientos mil. ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar? Bueno, esto va a generar aproximadamente unos quinientos, seiscientos puestos de trabajo. ¿Cuántos inicia con los trabajos? El muro de contención inicia el 21 y los otros dos proyectos inician el 25. ¿Habrían otras zonas también para hacer estos mismos trabajos? Bueno, por el momento eso es lo que ha financiado, yo creo que ya en lo que va del año, esta es la última etapa de financiamiento, porque este financiamiento lo teníamos pendiente nosotros desde el mes de marzo, abril, que habíamos salido en relación y no había los fondos. Ya el Ministerio de Economía le dio los fondos a Trabaja Perú y ya por eso ellos ya han financiado para poder ejecutar estas zonas. ¿Cuándo se culmina ya, cambiando el tema, cuándo se culmina este proyecto tan importante de seguridad ciudadana? Bueno, la primera semana de octubre damos por inaugurado esta importante obra. Ya estamos en la parte, en este mes de septiembre, entramos en las pruebas ya de las cámaras, ustedes podrán apreciar que ya se están colocando las cámaras en los diferentes sectores y entramos a prueba para entrar a operar ya en el mes de octubre. ¿Usted también? ¿Las personas con discapacidad el día de mañana le van a hacer? Bueno, el día de mañana vamos a entregar nosotros 111 sillas de ruedas. Y por si acaso todavía no estoy en campaña, porque muchos dicen que cualquier actividad que hago dicen que estoy en campaña. Yo sigo trabajando. En el año 2015 entregué 60 sillas de ruedas con apoyo del Rotary Club Internacional. El año 2016 entregamos 100 sillas de ruedas y ahora vamos a entregar 112 sillas de ruedas, aparte de los andadores, aparte de los bastones y las muletas que también se van a entregar. ¿Usted ha hecho un trabajo ya de focalización para ver a los verdaderos beneficiados? Bueno, sí. Hoy en día las entidades que donan son bastante exigentes en el tema de la calificación de los beneficiarios. ¿O MAPET encargados? Así es, de la SOMAPET. Y nosotros hemos hecho una gestión también para varios municipios que no son de Parcona. O sea, varios municipios amigos con los cuales hemos trabajado nosotros en la gestión a través de las áreas de O MAPET y también van a recibir sus sillas de ruedas. ¿Qué falta por hacer? Como usted me ha estado ya previendo campaña, porque la población piensa eso. Entrega de sillas de ruedas, la ayuda con el camión compactador a la Misericordial Provincial de Ica. ¿Entrega de agua? Bueno, pero es que eso siempre y cuando sería que yo lo hiciera por primera vez. Este es un trabajo sostenido que he venido haciendo yo a través de los años. Entonces, no se puede decir que estoy en campaña porque todavía no estoy en campaña. Muy pronto estará en campaña en todo caso. No, son rumores. Que se cuiden, que se cuiden lo que ya han iniciado su campaña. Bueno, cada uno tiene su propia estrategia. Pero dicen dicho no por mucho madrugar se amanece mejor. Ah, por supuesto. Yo creo que hoy en día lo que la población y las necesidades propias de la cobertura, de las necesidades que tenemos, exige mucho trabajo y mucha responsabilidad de sus autoridades. No nos olvidemos de que hoy en día los recortes presupuestales, pues, le están pasando la factura a las autoridades. Y en ese sentido nosotros no podemos dejar de seguir tocando puertas porque ese es el único mecanismo que hemos encontrado que nos está permitiendo estos resultados que venimos logrando. Muy bien, Marcos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.